cómo poner o quitar los subtítulos en Fortnite si quieres poner o quieres quitar los subtítulos en Fortnite en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer lo primero bueno yo estoy en una partida voy a parar la partida como quien dice le doy a la flecha hacia la izquierda y tengo que ir a ajustes cuando estéis todos dentro de ajustes ahora como podéis ver arriba del todo en la parte izquierda estamos en vídeo vamos a darle al R1 si estáis en la play si estáis en la equipo creo que es LB no estoy muy seguro o RB creo que sería ahora cuando estéis aquí le dais a la flecha hacia la izquierda tenéis que bajar al apartado de sonido como podéis ver aquí tenéis los subtítulos le damos y simplemente ahora en la primera opción subtítulos le daría que sí o que no según si los queréis poner o los queréis deshabilitar vale lo queréis desactivar luego recuerda darle al triángulo para que se quede guardado y así sería así es como podéis poner o como podéis quitar los subtítulos en Fortnite si os ha servido el vídeo os agradecería un me gusta que os suscribierais al canal si os gusta los videojuegos echadle un vistazo al canal y bueno os veo en la siguiente hasta la próxima